Buenos días. Pues ya estamos en semana 10 de este curso. Quiere decir que ni estamos a la mitad del curso. Ya hemos hablado de los conceptos básicos, ya hemos hablado de datos de presencia de las especies. Ya hemos hablado de datos de ambientes para caracterizar las regiones que son importantes para las especies. Y ya la semana pasada hablamos un poco de qué se puede hacer para visualizar la distribución de la especie en términos de los ambientes y la geografía que se presenta. Entonces ya tenemos todos los ingredientes. Realmente es básicamente todo lo que vamos a ingresar a los modelos de nicho ecológico. Ahora tenemos que empezar a integrar. Y esta semana vamos a empezar esa esa conversa. En particular vamos a hablar de la relación entre nuestros dos espacios, el espacio geográfico y el espacio ambiental para una especie en particular, para la especie que nos interesa. Entonces vamos a hablar de una serie de preguntas que tienen que ver con cómo está distribuida la especie y cuál es el espacio relevante en la geografía para el modelado de su nicho ecológico. Entonces pues voy a darles una plática breve acerca de áreas accesibles y pues luego seguimos a hablar de cómo eso nos puede limitar en lo que se puede hacer o no en el modelado de nicho. Bueno, tal vez el título de una plática más corto en la historia de la ciencia, pero les quiero platicar con ustedes respecto a M. ¿Por qué nos debe de importar M? Bueno, ya lo definimos antes como el área que ha sido accesible a la especie durante periodos de tiempo relevantes. Es decir, M es el área que ha explorado la especie que nos interesa. Y la especie pues habrá detectado los sitios que son adecuados y los sitios que no son adecuados. Y como consecuencia, si en ajustar un modelo de nicho, si queremos pues comparar los sitios adecuados con los no adecuados, solo los sitios dentro de M son relevantes. Y voy a iluminar ese punto un poco más en un momento. Pero realmente necesitamos una hipótesis de M como manera de diseñar o delimitar nuestra área de calibración del modelo. Vamos a regresar al BAM. Se acuerdan que el BAM es un mapa, es decir, está manifestado en espacio geográfico, no en espacio ambiental. En esta versión del BAM, pues el círculo rojo es lo abiótico, el círculo verde es lo biótico y el círculo azul es el área de M, el área de movilidad. Y son varios puntos que queremos sacar de esto. Uno es las presencias son de triángulo y las ausencias son del círculo con diagonal. Y vean que las presencias son solamente del área de M, no pueden estar fuera de M. Entonces vean que pues está Marte. Bueno, a lo mejor Marte no sirve en lo abiótico o en lo biótico, pero definitivamente pues no sirve o no es accesible en lo de M. Lo mismo Saturno y lo mismo el Sol. Entonces lo mismo el mismo punto se aplica pues para otro continente o otro lado del mismo continente. Hay que pensar en si es accesible, porque si no es accesible, no está habitado. Y de alguna manera, entre los tres limitantes que consideramos, la movilidad realmente tiene que venir primero, porque si no es accesible, simplemente no es habitado. Pero noten que pueden haber presencias en varios puntos de movilidad o de M. Pero los puntos de presencia solo pueden estar dentro de M. Las ausencias van a dominar en M fuera del área triple de intersección, pero pueden haber por todos lados. Para resumir, las únicas comparaciones en modelaje de nicho que son relevantes son entre las presencias y las ausencias dentro de M. Y otra manera de decir la misma cosa es que M debe de ser el área de calibración para este paso de modelado. Vamos a ver un mapa. Y este mapa, pues pueden ver, presenta desiertos y sierras y bosques y lagos, islas, presenta todo. Imaginamos que aparece una especie que nos interesa en un solo lugar. Pues entonces, ¿cuál es el área accesible a nuestra especie? Pues lo más probable es que van a ser lugares cercanos al punto donde ya se conoce. Pues hay todo un campo de medir dispersión. Dispersión en inglés, si ustedes terminan comunicando o escribiendo en inglés. Dispersión, el proceso, se refiere como disperso. En inglés, dispersión es el estado, es la distribución de los puntos. El disperso es el proceso de irte lejos de donde naciste. Bueno, eso es un artículo, una publicación en 300 que que hablan de este punto. Y para esta palmera, pues pueden ver un gráfico y es un gráfico muy típico en que muestran la frecuencia. Y la distancia que se dispersa. Entonces, el lugar natal está en el extremo izquierdo. Y estas categorías cerca a la izquierda, pues esas son categorías de casi nada de movimiento. Pero algunos pocos individuos logran dispersar a distancias grandes. Otro del mismo estilo es esta revisión, este resumen de kerneles de dispersión de plantas. Y está muy bonito el resumen, porque pueden ver todo tipo de planta y todo tipo de modo de dispersión. Y pueden ver obviamente en todos, es el caso que a más cerca, más frecuente. O que algunos individuos dispersan corta distancia, pero muy pocos dispersan larga distancia. Pero vean que las unidades del eje horizontal son muy diferentes de una combinación a otra. Por ejemplo, lo de plantas herbáceas y dispersión por hormiga, que es el primer panel del lado izquierdo. Pueden ver que están midiendo las distancias de dispersión en metros. Y que todos los individuos medidos cayeron bajo de 10 metros. Pero vayan al panel de arbustos dispersados por vertebrados y es asunto de kilómetros. Entonces, simplemente basta decir que la distancia es una función de varios factores, incluyendo historia de vida de la planta y de lo que sea su agente de dispersión. Entonces, para nuestro mapa y nuestra especie, podemos imaginar, pues escoger alguna, algún radio que corresponde a las habilidades de dispersión de nuestra especie. Pero esto aplica solo cuando el ambiente es constante. ¿Qué hacemos cuando el ambiente empieza a cambiar durante esos periodos de tiempo relevantes? Bueno, hay un fenómeno que llaman Islas del Cielo o Sky Islands. Esto es la idea de que, pues podemos tener un área grande. En este caso son las montañas roquias. Y luego hacia el sur o hacia el ecuador de esa área grande, pues hay estas islas pequeñas. En este caso son montañas. Por eso lo del cielo. Bueno, pues muchas veces para especies restringidas a las montañas las encontramos, pues en el norte, en el extenso grande de ese bosque. Pero luego a veces las encontramos esas especies en esas islitas pequeñas al sur. Pues hay razones de por qué esto pasa. Vean esta película que resume a cómo cambiaron las capas de hielo a través de los últimos cuatrocientos mil años. Norteamérica está del lado izquierdo abajo y Eurasia está del lado derecho arriba. No más quiero que vean que es una cosa esporádica de que expandan y regresan. Y vean, vamos llegando al last glacial maximum. Ahorita están extensos y boom, se desaparecen. Entonces, la idea es que hay movimientos de las biomas. Y lo que parece, pues un extenso grande aquí en el norte, pues en algún punto a lo mejor se trasladó hacia el sur, respondiendo a que las temperaturas del mundo eran más bajas. Y eso permite lo de colonizar esas islas pequeñas más al sur. Y por eso las llamamos Sky Islands. Bueno, entonces, ¿cuáles son los ingredientes? Tenemos que considerar de dónde se conoce la especie. Segunda cosa, necesitamos tomar en cuenta las habilidades de dispersión de la especie, cómo se relacionan a la geografía de la región en bajo estudio. Tenemos que considerar los cambios al clima y cómo esos han cambiado el potencial distribucional de la especie en el tiempo. Entonces, efectivamente, si pudiéramos como ver hacia atrás, M sería el conjunto de sitios a que la especie ha tenido acceso durante periodos de tiempo relativos o relevantes, digo, que han sido habitable desde la última vez que la especie pudiera haber colonizado. Pues está este artículo que varios de nosotros aquí en Kansas hicimos. Y habla de estos puntos. Voy a como repasar sus puntos que porque creo que son útiles. Y hasta el último nos da como una caricatura de cómo estimaríamos M. Lo que hicimos en este artículo era de imaginar la distribución de una especie. Y tiramos buffers, así, áreas parejo alrededor de la distribución de la especie. Y simplemente queríamos ver si esos buffers, si diferentes áreas de calibración afectan al resultado del modelaje. Entonces, hicimos varios ejercicios. En particular, calibramos un modelo, evaluamos un modelo y comparamos los dos modelos que pueden ver aquí, pues al norte-este de esa línea y al sur-oeste de esa línea. Y aquí van los resultados. Esto es una métrica de similitud entre modelos. Y ustedes pueden ver un modelo aquí que es el buffer cero, es decir, el área habitable. Y simplemente es decir que la similitud va bajando. Y si ven cualquier de estas líneas, bajan a una similitud abajo de punto 8 en algún lado. Quiere decir que el tamaño de el área de calibración hace una diferencia en cómo salen los modelos. O aquí en evaluación del modelo. Ahorita no voy a explicar lo de AUC ratio. Pero digamos simplemente que esto de 1.0 es su valor crítico. Y lo chistoso es que, pues aquí con un buffer grande, podemos rechazar nuestra hipótesis nula. Pero acá de este extremo, con áreas de calibración más pequeñas, no podemos rechazar la hipótesis nula. No estoy diciendo que uno es correcto o no. No, estoy diciendo que no podemos llegar a una respuesta sin tener una hipótesis de m para decidir cuál de estos resultados queremos. Y hasta el último, comparando modelos, pues resulta lo mismo. El valor crítico es aquí con la flecha. Y rechazamos la hipótesis nula con las áreas de calibración más grandes. Y no podemos rechazar esa hipótesis nula cuando el área de calibración es pequeña. Mi grupo no es el único para decir esto. Casi en el mismo tiempo, un año antes, Anderson y Raza publican esto y efectivamente muestran que el área de calibración hace diferencia. Pero volviendo a nuestra publicación, si quiero mostrarles hasta el último la caricatura de cómo haríamos un estimado de m. ¿Por qué? Pues se ve así. Que vean aquí, pues ya preparamos los datos de geografía y ambiente. Pero efectivamente, para cada mil años, dado la distribución inicial, la especie dispersa a las celdas adyacentes y revisamos si es adecuado ese sitio o no para la especie. Si no, la especie se muere. Es decir, no persiste en esa celda. Pero si sí, pues logra invadir esa celda. Y lo que hace el algoritmo es mantener la cuenta de las celdas visitadas y guardar la distribución actual. Y volvemos al principio. Entonces, con eso, pues efectivamente tenemos una especie que va dispersando, va probando ambientes y va respondiendo por medio de esos dos pasos, va respondiendo a qué tan adecuado es el ambiente y cualquier cambio en el ambiente. Y, pues, corrimos esa simulación pocos pasos, más pasos y más pasos. Y aquí en este gráfico, en negro, pueden ver la distribución actual y su tamaño. Y pueden ver que fluctúa dependiendo en si está caliente o frío en el mundo en ese punto. Entonces, la especie va expandiendo y contrayendo con respecto a cómo va cambiando el clima del mundo. Esta línea de puntos muestra el número de celdas cumulativo que la especie ha probado. Y pueden ver que eso no baja porque es cumulativo, pero igual llega a un punto en que ya no sube. Bueno, no les tengo un programa que está todo listo y todo preparado para cómo manejar Estimar M. Entonces, con todas esas ideas que hacemos ahorita. Pues, para serles honestos, antes de escribir estos artículos, lo de Anderson y Raza y lo del grupo aquí en Kansas. Antes de eso, básicamente, nadie siquiera daba la razón porque escogía la zona de calibración que escogía. Entonces, pues, realmente, un primer paso es simplemente decir. Calibre mi modelo a través de esta región por esto. Es decir, importa mucho ser explícito de por qué. Y simplemente eso es un paso fuerte. Entonces, quiero darles algunas sugerencias muy prácticas. Aquí, un ejemplo del noreste de Brasil. Hay varias cosas que podemos hacer. Imaginamos que nuestra especie llega aquí al puerto de Natal. Bueno, podríamos decir, nuestra especie tiene una habilidad de dispersión de tantos kilómetros. Y podríamos tirar un círculo alrededor. O podríamos usar alguna medida de fricción y dejar que nuestra especie explore y avanza más rápido cuando la superficie es más adecuada y menos rápido cuando no. En otras situaciones podemos usar los patrones de distribución como biogeográfica. Aquí el Amazonas. Y vamos a acercarnos. Aquí va el Amazonas y el Solimoish. Aquí va el río Madera. Y aquí va el río Purús. Si tenemos una especie que ocupa un interfluvio o varios interfluvios, sabemos que frecuentemente los ríos son las barreras entre especies. Entonces, fácilmente en este caso, podríamos decir el río Purús, el Amazonas y el Madera. Y así el único problema que tenemos es esta región muy alta. Y eso podríamos hacer por una distancia fija de los puntos. O si estuviéramos en la isla de Cuba y tuviéramos puntos así, pues nos da la idea de que ni llegó a las islas cercanas, mucho menos a la península de Yucatán o a Florida o a la República Dominicana y Haiti. Entonces, podríamos hacer una cosa así. Volviendo al ejemplo de Sky Islands, aquí una especie que está solo en las zonas montanas. Y tal vez con esta distribución, pues si nomás tiraríamos algo cerca a los puntos o cerca a ciertas elevaciones. Como el contorno de 500 metros para arriba, incluyendo nomás las sierras donde está la especie conocida. Tal vez eso no sería Maleme. Pero si tenemos un punto que atraviesa esas barreras en el sur, yo creo que hay que pensar en lo de Sky Islands. Y pues podríamos incluir una zona más grande, considerando de que en el Pleistoceno la especie exploró hacia el sur. Bueno, conclusiones. El área de calibración de un modelado de nicho hace diferencia. Hace mucha diferencia. El área accesible de una especie es el área apropiada para calibrar modelos. Así que debemos de calibrar nuestros modelos dentro del área cubierta por una hipótesis de M. Que la solución ideal toma en cuenta las habilidades de dispersión, las barreras que se manifiestan en el paisaje y el cambio de los ambientes a través del tiempo. No tenemos un programa aún. Así que normalmente construimos uno o varios hipótesis de M y decimos explícitamente que es así, así, así. Eso de ser explícito, de ser explícito sobre los supuestos es crucial. Y no más un último comentario es que a veces tenemos una idea de M, pero partes del del área de M no se han muestreado. En ese caso, pues debemos de quitar esas áreas de consideración. Bueno, eso ya es lo que les quería presentar y en un momento vuelvo con otra presentación relacionada. Hasta luego.